Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Para ser más capaces que la adversidad, más duros que la adversidad, necesitamos tener visión, pasión y fe. Visión es lo que quiero lograr. Visión es lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero tener. Tu visión se aclara cuando Dios te la da. Una visión no es solo una imagen de lo que yo podría ser, hacer o tener. Es un llamamiento a nuestro mejor ser. Es un llamado a hacer algo más. Es un llamado a lograr algo más. Nunca se es demasiado tarde para convertirse en lo que usted debió haber sido. Nunca se es demasiado tarde para convertirse en algo más. Donde no hay visión, no hay esperanza. Y nunca subestimes el poder de tu visión para cambiar el mundo. Pasión. Tiene que haber pasión para alcanzar la visión. La pasión es el deseo ardiente en mi corazón por alcanzar lo que quiero. Fe. Tenemos que aumentar la fe. Si eres capaz de creer, eres capaz de vencer. Si eres capaz de creer, eres capaz de tener. Fe es creer, hacer y tener. Fe es pasar a la acción. Tomar acción masiva. La visión sin la ejecución solo es una alucinación. La acción es la clave fundamental de cualquier éxito. La acción es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Este es el año de la acción masiva. No se equivoca quien ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca. Quien por temor a equivocarse, no camina, no acciona. Acción masiva es dar el primer paso y comprometerse. Esto es fe. Una persona con visión, pasión y fe es más duro que la adversidad. Éxitos.